muy buenas tardes amigos desde barcelona amigos de la historia aquí estamos en historia puntocom hoy vamos a hablar en unos 15 minutos aproximadamente de qué es la diada de cataluña qué es lo que sucede en la diada de cataluña cuáles son sus antecedentes y por qué viene esta festividad en cataluña son hechos reales los que explica el nacionalismo catalán o quizás hay más mito que conocimiento científicos y evidencias sólo vamos a hablar con el profesor oscar lucera ya sabéis el historiador que está con nosotros en historia puntocom y el alma mater del documental la diada una historia crítica hoy nos lo va a explicar en estos 15 minutos os invito para que aprendáis más sobre esta historia de cataluña que seguro que os puede interesar hoy precisamente 11 de septiembre y que son las 5 y 14 minutos chicos aquí tenéis a gran oscar lucera oscar que tal felicidades por ese documental que has hecho muchas gracias miguel como estamos pues nada que debería que nos explicaras primero de todo hablaremos un poquito de que es la diana porque se hace que en que si en el siglo 19 es cuando realmente se solidifica esta celebración y que había pasado como antecedente para que la gente pueda entender lo que es la diada en cataluña la diada no se celebra prácticamente hasta finales del siglo 19 y se celebra en un contexto de crecimiento nacimiento del nacionalismo catalán hasta entonces el suceso aconteció que su suceso real en 1714 y no se recupera esa memoria por estos intereses políticos hasta prácticamente finales del 19 en torno al año 1888 aproximadamente es una derrota es una derrota una derrota de una de las partes en una guerra civil que aconteció en españa la guerra sucesión y que tuvo lugar para decidir o quién sería el nuevo rey de españa si sería de la casa de borbón sería felipe de anju que acabaría gobernando y reinando con felipe quinto o el archivo de carlos de austria que durante un cierto periodo de la guerra pudo reinar en españa con el nombre de carlos tercero de austria en realidad está esta historia real se reinterpreta se reinterpreta según la la ideología nacionalista de finales del 19 para intentar crear y construir una nación catalana que no existía y para eso se inventa que este hecho de esta caída de barcelona en 1714 fue una derrota de la causa catalana cuando realmente tal y como se explica en el vídeo no fue así y que se decide que la fiesta nacional catalana sea una derrota en el marco de que se considera este hecho como un punto y aparte la historia de cataluña un punto y aparte que en su continuidad tiene que acabar de forma lógica según esta visión nacionalista en una separación una independencia de cataluña por eso la selección de una derrota pero estamos hablando que digamos de las posiciones más académicas cuando realmente es una guerra de sucesión prácticamente una guerra europea entre borbones una dinastía borbón y entre austracistas la dinastía del archiduque carlos de austria felipe dañú por parte de los borbones y la pregunta es por qué ese interés en que no se vista de guerra de sucesión algo que es correcto y se vista como mitológicamente de guerra de sucesión todos los nacionalismos utilizan la historia para la que la manipulan y crean una visión una visión interesada de lo que de lo que sucedió sobre todo para crear un agravio es decir la técnica es consistir en una realidad manipularla y convertirlo en una mentira para que un colectivo determinado que se fragmenta a la hora de construir esta mentira se enfrente y tenga sienta odio contra nuestro colectivo que hasta ese momento formaban parte de un solo conjunto con él con él con lo enánimo de que este colectivo se separe es como aquel que crea cizaña entre dos amigos para que estos amigos rompan engañándole mintiéndole sobre cosas que dice el otro que realmente no ha dicho en el fondo es esto crear una cosa crear un agravio que realmente no ocurrió entre un colectivo que no existía y que lo que intenta es desde el presente que tú te enfades con un hermano en este sentido no con con un igual es de ahí el uso de la historia y cómo se utiliza también esta diada desde prácticamente como decíamos desde hace prácticamente un siglo no es esta intención crear un agravio un agravio impostado forzar que te enfades con alguien en este caso catalanes contra españoles cuando la historia realmente tiene que servir para unir y para aprender del pasado algunos siguen con los enfrentamientos tan propios precisamente desde épocas pasadas y además lo interesante que es lo que se explica en el vídeo es que la historia real tiene mucho jugo y lo que te explica es otra cosa muy diferente te explican enfrentamientos por intereses entre los mismos y exportar se explica un poquito en el vídeo y creo que aquel oyente o aquel o aquel seguidor en aquí en historia puntocom que lo pueda ver se dará cuenta que es mucho más real mucho más humano que esta visión romántica que se vende no de buenos de malos y de grandes batallas pues esto que se habla de intereses ahora de personas yo creo que es mucho más cercano y que nos acercamos un poquito más a realidad sin duda que la visión que la versión oficial bueno precisamente hablando de ese documental un documental con rigor pasado con catedráticos de mucho nivel de mucho prestigio tenemos un premio nacionalista que como explicarlo hacia cárcel por ejemplo entre otros como joaquín coi también historiador como maría ángeles samper entre otros muchos contamos con hemos y de aquí quiero agradecerla como han participado y como se han prestado a participar en este proyecto a nueve en total contándome yo que soy el más humilde de todos con diferencia de historiadores arqueólogos especialistas incluso un vexilólogo que habla de banderas una especialista banderas posiblemente el que me sepa en españa de banderas que uno a uno desmitifica aquellos mitos que se han creado para crear este agravio y por otro lado también se habla de aquellos tabús de aquella parte de la historia que se ha ocultado porque en este relato de enfrentamiento lo rompe lo pone en duda entonces aquí también se habla de aquello que no se habla y que también pasó el documental se puede ver tanto en la cuenta de youtube de historiadores de cataluña como la cuenta de sociedad civil catalana como la cuenta de historia puntocom de youtube ya sabes por cualquier de las tres vías podéis ver este pedazo de documental que ha hecho oscar uceda de ese documental te voy a preguntar más en profundidad pero para que le quede claro a todo el mundo que pasa el 11 de septiembre comenzaremos por el final en vez de comenzar por el principio porque el final del principio me parece más interesante para que lo contemos al final qué pasa el 11 de septiembre de 1714 en el 11 de septiembre después de una serie que dura más de un año la ciudad de barcelona que ya tenía todas sus brechas abiertas estaba asedada por tropas borbónicas decide decide capitular porque prácticamente la defensa ya era inviable inviable y es este 11 de septiembre cuando se inician las capitulaciones las negociaciones para la entrega de la plaza de una forma pactada y esto se acaba se rubrica no el 11 sino sino el 12 es el fin de una guerra en el que en este momento al principio era la guerra de sucesión en este momento cataluña y no cataluña sino solamente quedaba barcelona porque cataluña ya se había descolgado de esta defensa ultranza era el último reducto austracista que quedaba en la guerra aparte baleares que sería otro cantar no que se caería al año siguiente pero digamos que el símbolo de la última resistencia con violencia dura fuera de barcelona en esta guerra de sucesión que duró y que afectó a todo el mundo no solamente a toda europa a todo el mundo y que duró prácticamente desde 1702 a 1714 en esta guerra de sucesión en cataluña contra lo que dicen algunos relatos digamos nacionalistas que se pueden inventar un poco la historia lo que pasaba es que como en todas España en cataluña estaba partida la sociedad entre austracistas y bueno precisamente felipe quinto de españa felipe danju lo primero que hizo fue precisamente casarse en barcelona jurar las los privilegios y libertades del siglo 17 con las de hoy en día es lo que suelen hacer el presentismo entonces por qué quiero que me dices a todos de historia.com por qué pasa esto cuando fue precisamente felipe quinto que ya puso predisposición precisamente para el participado de Cataluña por dos motivos por un lado y esto es creo que es una aportación de este vídeo es porque un grupo de empresarios que tenían contratos y tenían negocios sobre todo con ingleses y con holandeses la paz con Francia y esta alianza con Francia no les viene bien a sus negocios y empiezan a conspirar en contra del nuevo rey que se había jurado y había prometido las constituciones que se llamaban aquí que son los fueros en realidad esto que se firma es un contrato en el que la parte de la nobleza local de un territorio jura lealtad al rey nuevo que llega y la jura como soberano es decir como propietario de esas tierras y a cambio el rey promete respetar las leyes locales que benefician sobre todo por eso se llaman privilegios benefician sobre todas las casas dominantes a la nobleza en aquella época y al clero esto se cumple y el rey felipe lo pacta lo único que una parte que no todos una parte de la nobleza y del empresariado catalán que tenía estos negocios con le interesaba no le interesaba la paz con Francia sino más le bien interesaba la guerra con Francia y negocios con ingleses holandeses decide conspirar y se alza de forma violenta primero contra las instituciones catalanas es decir se hacen con el poder con las instituciones catalanas primero el primer asedio de barcelona no fue borbónico sino austracista en los que defendían barcelona eran borbónicos y le someten por la fuerza y una vez se hacen con el poder ellos pactan con el nuevo rey con las esperanzas con la esperanza de que ganaría este nuevo rey la guerra y tendrían pues más privilegios de los que tenían una apuesta y una parte que les salió muy cara porque al perder y al romper estos contratos iniciales pues eso supuso la pérdida de un sistema de gobierno que llevaba vigente en cataluña desde hacía siglos y qué pasó con el que era el diputado eclesiástico máximo de la diputación de general no confundir con la generalidad actual que no tiene absolutamente nada que ver porque ni era democrática y solamente podían participar en los altos digamos estamentos de la época punto esto estamos en la fase tabú hemos hablado de los mitos cómo se generan mitos y cómo se crean cosas y se elevan a la categoría de héroes a gente que tal vez no lo mereció y después se ocultan cosas también cada año es tradición en cataluña y en barcelona hacer una entrega floral al conseller casanovas que el 11 de septiembre estuvo en la brecha intentando animar a la defensa con la bandera de la ciudad que tiene nada que ver con la señera actual y este señor pues le hacen una ofrenda floral todos los años este es su cargo era conseller en cap del conseil de sen este señor tuvo un antecesor que se llamaba nicolau de san joan que ha pasado al olvido total dentro de la historiografía no se le recuerda no tiene ninguna calle no se le entregan flores nada de nada y este señor murió asesinado por un exaltado austracista que lo acusaba de borbónico en 1706 y un año antes una bomba durante un bombardeo sobre población civil que ejecutaron los austracistas sobre los borbónicos que defendían la ciudad una de esas bombas cayó en el palau de la generalidad y mató al que los separatistas o la versión nacionalista de la historia interpreta como 107 presidente de la generalidad que era el diputado que si ha sido un señor muy mayor que se llamaba manuel de valls y freixa y que murió víctima de una de esas bombas que cayó en el palau de la generalidad también ha sido un personaje olvidado porque si se supiera desde los ambientes digamos nacionalistas que además de un conseller que lo consideran mártir había un presidente mártir y un conseller mártir pero que murieron del otro bando todo esta constructo que tienen de agravio y de borbónicos contra ostracistas ostracistas los buenos borbónicos los malos se derrumban y se ve un poquito lo complejo que fue aquella guerra las peleas internas entre los mismos catalanes los intereses ocultos por negocios etcétera etcétera y para terminar el que era el consejero en jefe del consejo de sen del consejo de ciento en barcelona que era la máxima institución que quedaba en ese momento ya que se había diluido la diputación del general está hablando de rafael de casanovas vemos que hacen ofrenas pero rafael de casanovas no es ningún líder nacionalista ni secesionista luchaba por la libertad de lo que él entendía que le podía representar mejor como modelo de estado que el modelo de los austrias no claro es que ninguno se planteó en ningún momento una secesión no se buscaba eso se planteaba un modelo un modelo que se puso en riesgo precisamente por parte austracista en cataluña la gente aquí cree que los borbónicos no eran constitucionalistas o foralistas los borbónicos catalanes también lo eran incluso cuando acabó la guerra cuando salzaron los austracistas rompieron con estos pactos constitucionales les echaron en cara que esta aventura les había costado a todos incluidos ellos una serie de privilegios que perdieron porque porque perdieron la guerra porque al final dentro de esta mini guerra civil en cataluña ganan los austracistas y al ganar ellos y perder la guerra al bando austracista pues se quedaron sin nada todos los catalanes borbónicos y austracistas no esto es un poco y era un modelo de estado evidentemente como tú dices aquí no se habla de secesión ni nunca se lo plantearon en lo que dice en su arenga final rafael de casanovas es que lo que busca son las libertades de toda españa cuando se habla de libertades en el 18 a principios del 18 se hablan de leyes escritas libertad viene del iber del libro es decir aquellas libertades escritas en un libro esto era lo que consideraba libertades por eso también hablaban de libertades privilegios constituciones que las constituciones es un sinónimo de fueros o los fueros de galicia los fueros de valencia eso son son paquetes legislativos antiguo régimen pues muchas gracias oscar por estar aquí en historia como siempre seguro que dentro de poco vamos a ver más vídeos y vamos a hablar sobre la historia de cataluña sea de españa sea de méxico ya sea del resto del mundo ya sabéis que estamos aquí para explicar la historia precisamente ante el peligro de los presentismo algo muy peligroso porque como hemos visto y bien explicado óscar uteda lo que significaba libertades en el siglo 17 o 18 no tenía nada que ver con la actualidad así que siempre es importante mirar los hechos históricos desde su época y no desde el presente muchas gracias oscar por estar con nosotros aquí en historia puntocom muchas gracias a ti miguel como sabes siempre un placer estar con vosotros aquí en historia puntocom ya vosotros dejamos precisamente el link para que podáis ver este documental os lo acabamos de enviar por el chat desde esto puntocom lo podéis ver desde youtube y también desde cualquier plataforma de la que hemos enviado el enlace muchísimas gracias por estar ahí a todos y que tengáis un buen día muy buenas tardes desde barcelona buenas tardes